¡Hola Juanito! Vamos a festejar Porque tú eres Para nosotros Una persona muy especial Juanito Te queremos Te venimos a decir La familia de tus amigos Que los cumplan Un feliz, feliz cumpleaños Juanito tengas hoy Que reine la alegría La dicha y el amor Feliz cumpleaños Juanito tengas hoy Porque tú te mereces Todo lo mejor ¡Juanito! Ahora sí Te vamos a festejar Después apagarás las velitas Y pedirás tres deseos Y nosotros Te seguimos cantando Juanito Aquí reunidos Vamos a festejar Porque tú eres Para nosotros Una persona muy especial Juanito Te queremos Te venimos a decir La familia La familia y tus amigos Que los cumplan Muy feliz Feliz cumpleaños Juanito Juanito tengas hoy Juanito tengas hoy Que reine la alegría La dicha y el amor Feliz cumpleaños Juanito tengas hoy Porque tú te mereces Todo lo mejor En este día En este día La familia y tus amigos Te deseamos Muchas Pero muchas Felicidades Bueno Juanito Nos vamos a acercar Todos a la mesa Pide tres deseos Apaga las velitas Y nosotros Y nosotros Te cantamos así Que los cumplan Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Ahora sí Se van a cumplir Todos tus deseos Y te queremos Desear Lo mejor para ti Sigamos disfrutando Entre amigos Y seres queridos Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan Juanito Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Juanito Que los cumplan feliz 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 Juanito Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas bonito Que los cumplas feliz